El capítulo 80 del desafío de voz es uno de los más importantes, pues ya tenemos a dos nominados, están sentenciados, tanto Natalia como Santi de Omega. A Natalia se le preguntará antes de la prueba que con quién le gustaría enfrentarse y esta sin miedo dijo que le gustaría enfrentar a Darlene. En esta prueba ni las lágrimas servirá, se verán golpes, caídas, será una prueba de bastante dificultad donde los equipos tienen que darla toda para salvarse de chaleco en este punto de la competencia porque cualquier paso en falso significaría la salida del reality y además de perderse la oportunidad de estar en la gran final y luchar por los 400 millones de pesos. Este se ve que será un capítulo bastante emocionante en el voz de tierra donde los participantes tendrán que darla toda, se ve a Darlene cayéndose, por ahí se ve gritando a Natalia, a los chicos de Omega. O sea, tendrán que luchar en esta prueba para demostrar de qué están hechos y por supuesto, para salvarse de este chaleco, ya sabemos que Beta tiene la mitad del ciclo perfecto porque ha ganado las dos pruebas. Vamos a ver si Omega logra igualarlos.